El análisis de las ejecutorias del presente gobierno, que pronto cumplirá tres años de gestión, nos confirma que esta administración no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de realizar las transformaciones que nuestra sociedad espera, muchas de las cuales el actual presidente prometió en campaña. Si bien la gestión de Luis Abinader y de la cúpula del PRM ha mostrado tímidas intenciones de avanzar en la construcción de un sistema de justicia más independiente, en todo lo demás ha imitado, reforzado y continuado la mala política de los cuatro partidos tradicionales que nos han gobernado en los últimos 60 años. En estos tres años de gobierno, los salarios no han sido realmente una prioridad en cuanto no han equilibrado el poder adquisitivo de las familias dominicanas. La mejor prueba de ello es la negativa de los legisladores del PRM de no aprobar la propuesta de aplicación de la indexación por inflación a los salarios formales, que lleva ya seis años sin ajustarse, como habíamos sugerido de cara al debate del presupuesto general del Estado para este año, a través de la iniciativa de nuestro diputado José Horacio Rodríguez. En estos 30 meses de gobierno se ha desinflado la promesa del cambio, pues no se ha garantizado hacer de nuestro país un país menos violento. Lo que sí ha pasado es un aumento del costo de la canasta básica, un incremento de la inseguridad en los espacios públicos, depredación y aumento de los riesgos medioambientales, profundización de la crisis en el sistema educativo, abandono de la comunidad dominicana en el exterior al tiempo que el gobierno ha incumplido con los compromisos de garantizar derechos de las mujeres que hizo durante su campaña. A los bajos salarios y el alto costo de la vida se le suma la necesidad de tener que pagar por soluciones a problemas que debería resolver el Estado. Nos toca a nosotros, ciudadanos y ciudadanas, cargar individualmente con el costo de problemas colectivos. Nos toca pagar para hacer que nuestras casas sean más seguras. Nos toca tener inversor y plantas por los continuos apagones, pagar por tinacos, bombas y cisternas para lidiar con la escasez de agua y buscar de dónde aparezcan los recursos si algún familiar enfrenta una situación de salud. El PRM no ha resuelto un problema fundamental del país que es la inseguridad. La Policía Nacional, lejos de estar inmersa en el prometido proceso de reformas, sigue esparciendo luto y violencia entre la población. Hoy, más que nunca, los dominicanos y dominicanas tienen miedo de andar por las calles, de sentarse en los parques sin contar el costo que significa para las familias, tener que invertir en medidas de seguridad para protegerse o recuperarse de las pérdidas materiales de la delincuencia. Este gobierno promueve un modelo turístico y de desarrollo a costa del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Como si no bastara el intento de entregar a manos privadas más de 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas a través de un fideicomiso en Pedernales, ahora el propio gobierno destruye el cuerpo de manglares más importante que tiene República Dominicana en Esterobalsa y Laguna de Saladillo, poniendo en peligro toda la flora y fauna de Montecristi y de esa región. Bueno, es cierto que necesitamos un pacto, pero no un pacto de élites. Necesitamos un pacto que involucre a toda la sociedad. Un pacto hacia la construcción de bienestar a través de la mejora de los servicios públicos y de la garantía de derechos para dejar de ser una sociedad que violenta la dignidad de todas las personas que viven en este territorio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.